Con todos, es de mucha alegría verlos acá todos compartiendo esta emotiva reunión que nosotros la familia le hemos querido dar a Carlos en agradecimiento a Dios por su vida por la vida de nosotros, de nuestra familia y gracias por la presencia de nuestra familia, de la madre de Carlos, de señora Lucha que ha tenido en sus manos la formación de su hijo, Carlos gracias a sus hermanos, mis piñados, a mi familia, mis hermanos nuestros amigos de la universidad, nuestros amigos del trabajo, nuestros amigos de toda la vida gracias a Dios porque siempre ha estado presente en la vida de Carlos en todo su proyecto, desde niño, de joven, de soltero, de casado con pruebas, con caídas y también fortaleza para poder levantarse gracias que siempre nos ha dado la alegría de un nuevo amanecer y bueno, gracias nuevamente a todos gracias 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 Gracias, hermanos.